Ya ven que Carlos es panadero, le dije, tráeme unos panes baguette, y aquí ya tengo lechuga, cebolla, tomate, aguacate, mayonesa, y pues lo más importante, carne con chile. Eso quiere decir que hoy voy a hacer unas tortas o sándwiches de carne con chile en pan baguette, hecho por sus manos santas de mi esposo. ¿Sí lo hiciste tú, no? Dice que sí. Lo primero que me gusta hacer es untarle mayonesa, y luego los voy a poner a dorar en el comal, ya calientito, y ya cuando ya esté dorado, ya es cuando le echo la carne, así, ven que bonito, no hay que hacer codos, hay que echarle bien, más o menos, hay dos, tres, y luego la lechuga, la cebollita blanca, para unos besotes, el tomate, aguacate, y unos chiles jalapeños que ya se me andaban olvidando, pero son muy importantes, y ahí quedó la torta sándwich, y ámonos pa' adentro.